¿Qué es lo que se ha hecho en el Congreso de la República? La Secretaría de Salud Pública de Educación y el Gobernador en el discurso de hoy no evitó hablar de ningún tema de la realidad rural. Crudamente describió la situación de la fruticultura con datos que nos duelen, nos preocupan de falta de productividad, de competitividad con los otros países que compiten con nosotros en el mercado mundial. Habló de un desafío para la nueva fruticultura y con una solidaridad al plantear si la solución la aporta o la Nación o la provincia o los productores o los trabajadores, bienvenido sea, queremos ser parte de la nueva fruticultura porque hoy la fruticultura reunida, por ejemplo, está atravesando una de las peores crisis de la historia. Y marcó claramente tres ejes al inicio de su discurso y al cierre con algunas dicotomías. La integración provincial guía desde el primer día de nuestra gestión, nuestro proyecto político, el Plan Castelo es uno de los ejemplos más claros de eso, llevarle obras que hace décadas y décadas están esperando regiones postorgadas como la línea sur, como nuestra costa atlántica, como Bariloche, esperando un polo tecnológico que diversifique su matriz económica, integración. Federalismo en serio. Argentina es un país federal y una provincia y sobre todo un gobierno provincial debe ser federal, pero siempre, no cuando le conviene y cuando no le conviene, no. Creo que lo habló y lo remarcó en varias partes de su discurso. El diálogo y el respeto o el diálogo respetuoso e institucional entre los distintos niveles de gobierno es la única manera en la que los ciudadanos, en este caso los reneguinos, van a ver llegar soluciones a su vida. Ni la nación, ni la provincia, ni los municipios pueden darse la espalda uno a otro o tener comportamientos, lo dijo, mesiánicos o autoritarios o irrespetuosos en un diálogo que a la gente le interesa y necesita que sea institucional. Así que me parece que hubo condimentos muy, muy importantes y ejes muy, muy claros de lo que han sido estos seis años de gobierno y de lo que se puede esperar para este 2018. Gracias.